Buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables, continuamos con nuestros videos de revisión y unboxing de figuras de acción, seguimos con nuestra línea de McFarlane Toys de Mortal Kombat 11, espero que hayan jugado ese videojuego, se están esperando al Playstation 5. Bueno, el día de hoy tenemos a Kitana, Kitana en su versión de azul edeniano, recordemos que ese es el, bueno no sé si es pueblo, país, ciudad o realidad o mundo, pero es de Edenia, la princesa de Edenia. Pues para los fanáticos de Kitana, aquí tenemos su figura y pues la verdad está igualita al del videojuego, trae ahí un Sai, como se llamaban esos Sai, verdad, sus abanicos acá que te sacan un ojo, por allá trae otro abanico pero por ahí anda volando, así es como se ve de un lado, parece una estatua y así es como se ve por atrás. También trae sus 22 puntos de articulación, allá dice, ya saben que estos de McFarlane Toys lo sacan como si fueran estatuas con articulaciones. Pues el blister no nos deja ver mucho, así que vamos a sacarle de ahí. Y muy bien, pues ya tenemos aquí a Kitana, allá afuera de su empaque, como pueden ver, se ve bien padre. Como les digo, las figuras cambian totalmente una vez fuera del empaque. Hay veces que las ves y no te llevan mucho la atención, pero una vez que llegas a sacarlas de ahí, dices, ah caray, ah caray, no lo vi venir, no lo esperaba así. Así que, bueno, pues si te gusta estando en el empaque una figura, cuando una vez que la saques, bueno, si es que eres de los que coleccionas sin caja o fuera de la caja, te va a encantar esa figura. Bueno, pues aquí un vistazo rápido. Ahí batalló un poquito para agarrarle la posición, ya que trae tacones. Pero bueno, ahorita vamos con eso. Nada más quiero que le den un vistazo rápido. Como les digo, parecen estatuas con articulaciones. Ya se le cayó ahí el... el abanico. Vean todo el detalle que trae. La armadura, el corset, muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora de Kitana. Bueno, pues vamos a hablar de las articulaciones y ahorita regresamos con ella. Bueno, aquí otro vistazo. Ahora sí vamos a hablar de las articulaciones que tiene. Tiene el hombro, pues prácticamente 360 grados. El bíceps también gira. Ni parece que gire, ¿verdad? Ahí como está, se esconde muy bien en el músculo. El codo. Doble articulación de codo. No cualquiera. Gira la mano. A mí me gustaría que hubiera traído una con puño. No, digo, estos son peleadores. Deben de traer sus puños. 360 grados la cabeza. Tiene la... la bandita suave para poder girar. Gira el... el tórax. Gira la cadera. También más abajo. Es flexible esta parte del... del corset. No alcanza a ser un banana split como Johnny Cage o Sonya Blade en los videojuegos. Ni para enfrente. Ahí le estorba el trasero. La rodilla también se dobla... ahí está. Como quedando un rodillazo. Se tiene doble articulación de la rodilla. Para girar el... el muslo. Ahí sí está medio torpe. Vean, no alcanza a girar muy bien. Creo que ahí es donde falla esta figura. Y tiene la articulación del tobillo que gira 360 grados. Y la punta del... del tacón. Imagínate una patada con esa. Si le van a dar un camarada, un taconazo. ¡Órale! Y bueno, pues vamos a hablar del detalle. Vean nada más una pequeña armadura. Está medio curiosón. Ya que esta parece como... de esa ropa que se usaba ya en los gimnasios en los noventas, en los aerobics. Ya con algo de corset y algo de... de armadura. Se ve bien, pero pues no estoy acostumbrado a ver así a Kitana. Yo me acostumbré así como la vimos en la primer película. Yo creí que así eran los... los edenianos. Medios morenos. Un poquillo latinos. Pero ya vimos que estos nuevos edenianos son como que algo... de los ojos. Vean la calidad de los ojos. A ver, déjenmelo. Le doy foco. Espérense. Ahí está. Ahora sí vamos a darle un vistazo a los ojos, a la cara. Que... vean qué buen detalle. Trae poquito maquillaje. Y vean cómo trae el... el bozal o el cubrebocas. Ella sí se está cuidando de lo del COVID. El detalle que trae ahí lo... lo que es el corset. Me gustó mucho cómo se ven las espinilleras y las rodilleras. Bueno, las botas. Le da muy, muy buen detalle. Algo también que me agradó mucho. Bueno, lo de los antebrazos. Que ya lo habíamos visto. Vean el detalle del... del cabello. Cómo se hace ahí la... la cebollita con esa... Pues esa no creo que sea una pluma. Pero vean, se ve muy bien. No es de mis... de mis... de mis quitanas favoritos. De mis... de mis versiones de quitanas favoritos. Pero la verdad está bien padre nuestra figura. Digo, se ve que... que es de calidad. Esta es de McFarlane. Ya no se quiere quedar quieta. El problema que trae tacones es que... batallamos para que se quede en una posición. Ahí está. Cuando le hagas ya no batallas tanto. Vean, otro vistazo. Mejor. Bueno, ahora sí vamos a hablar de sus accesorios. Ya vimos que viene con... con tres accesorios. Un abanico. Que no creo que le lance mucho... mucho aire, mucho viento. Pero qué tal para poder decapitar. El otro es el abanico cerrado. Vemos que parece prácticamente un cuchillo. Pero... No está delgadito. Así que bueno, serían varios cuchillos juntos. Ya les di una idea. Si quieren hacer un abanico de esos, junten los cuchillos ahí de... Es para mayores de edad. Así que junten los cuchillos de su esposa. Y aquí este Sai que está medio curioso ya que parece taladro. Vean. Y bueno, pues no me había tocado ver a Kitana con uno de esos. Generalmente Milena es la que tiene... La que usa los Sai. De hecho, espero que saquen a Milena. En cuanto a las mujeres de Mortal Kombat, esa es de mis favoritas. No sería mala idea. Digo, ya tenemos a Kitana y próximamente viene Baraka. Que es una mezcla de esos dos. Una Tarkan con Edeniana. Mide 5 centímetros el Sai. El otro mide 3.4. Y el abanico extendido lo que son 6.5. Y pues sí, 3.4 de largo. Prácticamente lo mismo. ¿Cuánto mide nuestra figura de Kitana? Mide 17 centímetros. Pues es buena estatura. Vamos a ver que no va a estar más alta que los hombres. Ahí sí sería mucho. Bueno, pues antes de despedirnos vamos a hacer unas comparaciones súper rápidas. Con obviamente otros personajes de la línea. Aquí tenemos a Sub-Zero congelado. Nada más que aquí me llama la atención que se hace que está Kitana más alta que Sub-Zero. Vean. Casi le ha de sacar unos 3 centímetros. No sabía que estaba tan alta Kitana o tan chaparrito Sub-Zero. Y aquí tenemos al buen Scorpio. Al espectro del inframundo. ¿De dónde es? Del infierno. Bueno, vean ahí qué tal se ven esos juntos. Era, bueno, Kitana de las primeras ninjas femeninas en salir en el videojuego. Y bueno, pues la verdad, pues se ven bien juntos. Obviamente ya que son de la misma línea. Pero aquí lo que estoy viendo es que Kitana se le ve como que mejor el detalle de pintura. O sea, se ve más realista. Vean, bueno, parece más estatua. No se ve tan de plástico lo que es el color de... Bueno, vean el detalle que tiene en sus ojos. El detalle de los hombros se le ve mucho mejor que al de Scorpio. El de Scorpio está bueno, pero se ve que es plástico. Bueno, a excepción de la ropa que ya vimos que parece de piel. Eh, Kitana, esa sí parece pues prácticamente una estatua. Muy bien hecha. También el de Sub-Zero está muy bien hecho. Ya les he dicho que me agradó mucho cómo se ve este ya Sub-Zero congelado. Vean, muy bien detalle que tienen nuestras figuras de McFarlane de Mortal Kombat 11. Llegó la hora de la despedida. Espero que les haya agradado el video. Espero que dejen sus comentarios que no se les vaya a olvidar. Suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Bueno, la figura pues a mí me encantó. Ya saben, yo soy fanático de Mortal Kombat. Los diseños están un poquito diferentes a lo que estamos acostumbrados. Pero ya les dije, vean nada más. Prácticamente son estatuas con articulaciones. Si no eres muy fanático de la franquicia de Mortal Kombat. Dale una oportunidad a las figuras. Te van a encantar. Prácticamente cualquiera de ellas te va a gustar. Sobre todo si eres fanático a tomarles fotos a tus figuras. Estas son muy buena opción. La verdad, súper recomendables. Bueno, pues recuerden que estamos con una rifa aquí en el canal. Junto con Vago. Ahí se los subimos a la página. Igual vienen unos videos previos para que chequen los requisitos para poder participar. Ya que van a ser figuras pero de Transformers. Y también para recordarle que seguimos con nuestra venta de cubrebocas. Para que no te quedes sin ellos. Si quieres parecerte a los ninjas de Mortal Kombat. Qué mejor que con un cubrebocas del canal. Bueno amigos, ahora sí. Recuerden checar los otros videos. Nuestros videos previos de nuestras figuras. Recuerden dejar su like, sus comentarios y suscribirse. Bueno, ahora sí me despido. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!